Hoy, metiéndome un poquito en el túnel del tiempo para recordar una serenata. ¿Qué es esto de la serenata? Bueno, más o menos, creo que todos sabemos un poquito de qué iba ese tema. Cuando un muchacho quería conquistar a una chica, a una mujer, le cantaba en el balcón, ¿no? Si tenía balcón, le cantaba en el balcón, en la ventana. Pero claro, el problema es que no todos cantaban, así que a veces tenían que recurrir a sus amigos o contratar a alguien que lo hiciera, con algún guitarrista, con algún músico que lo acompañara. El problema venía cuando a veces la muchacha por ahí se enamoraba del que cantaba, ¿no? Y entonces ahí venía el problema. Me contaron, no sé, eso me lo contaron alguna vez. Bueno, vamos a recordar un viejo vals a modo de serenata que lo grabó Carlos Gardel. Sí, hace, bueno, muchos, no sé en qué año, pero muchos años seguramente. Esto lo grabó el señor Carlos Gardel y el título es Rosas de Otoño. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cima de tu altiver. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo siento cuánto te aprecio y que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan penosa mi situación Que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio, nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Quédeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Quédeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así.